1. Signal fue creada por Moxie Marlin Spike y el Stuart Anderson en 2010 cuando fundaron la empresa Whisper Systems. 2. Antes del 2015 Signal tenía otro nombre y ya era TechSecure con opciones algo limitadas. 3. Ni bien cambió de nombre, Signal incorporó algunas funcionalidades del app RedFund y mejoró lo visto en TechSecure, ambas apps fueron hechas por la misma empresa. 4. Signal es una app de mensajería instantánea que a diferencia de WhatsApp y Telegram se empeña en la privacidad de los usuarios. 5. Un ejemplo del énfasis de Signal en la privacidad de los usuarios es el hecho de asociar todos los mensajes a un pin que se vincula automáticamente a nuestro usuario y el cual nos sirve para restaurar nuestro perfil en caso perdamos nuestro celular o cambiemos de dispositivo. 6. Contrario a lo que muchos piensan, Signal tiene las mismas funciones que cualquier app de mensajería instantánea. Escribir mensajes, enviar audios, videos, archivos, etc. 7. Algunas opciones de privacidad que tiene Signal son bloqueo de pantalla, evitar tomar capturas de pantalla y teclado incógnito. 8. Una de las razones por las que Signal ha ganado popularidad en recientes años, aparte de las caídas de WhatsApp, es el hecho de ser recomendado por figuras mediáticas como Edward Snowden o Elon Musk. 9. A diferencia de WhatsApp o Telegram, Signal no cuenta con mucho poder adquisitivo, por lo cual depende de las donaciones voluntarias de sus usuarios. 10. ¿Recuerdan mi video de 10 datos 3 minutos sobre WhatsApp? Pues mencioné que Brian Acton abandonó WhatsApp y en enero del presente año se convirtió en CEO de Signal, reemplazando a su fundador Moxie Marlinspike. Ironías de la vida. Y eso fue todo por esta ocasión, si el video les gustó dejen su like, compártanlo o suscríbanse al canal. Síganme en las redes sociales para más contenido. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima.